Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia, preciosa familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? ¿Ya le agradeció al Señor por este día? Ya le dijo Señor, gracias Gracias por este día más de vida que me regalas Mire qué maravilloso y qué hermoso es el Señor Que este día nos ha regalado otro día más Para que podamos disfrutar de su presencia Para que podamos buscarlo Para que podamos gozarnos en él Así que dispongamos nuestro corazón Para recibir una palabra que hoy Dios nos quiere regalar Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Dios conoce los tiempos para tu respuesta Oye bien esto Dios conoce los tiempos para tu respuesta Por naturaleza nosotros somos desesperados Porque aquel que diga que a mí no me cuesta esperar Es un caso bastante raro A la mayoría de nosotros nos cuesta esperar Sobre todo si lo que nos estamos esperando O necesitando nos urge Nos cuesta esperar Y he conocido muchas personas que en el periodo de espera Han decidido mejor dejar de confiar en Dios Han decidido mejor alejarse de Dios Porque al ver que el tiempo pasa Y no recibir la respuesta que necesitaba O que quería Entonces optan mejor por alejarse De alguna manera defraudados Por no haber recibido en el tiempo que ellos querían Aquella respuesta que necesitaban o que anhelaban Pero más allá de lo que nosotros pensemos De nuestra desesperación Y a veces hasta nuestra decepción Digámoslo de esa manera Dios tiene los tiempos marcados Dios no se ha olvidado de ti Dios no te ha hecho a un lado Dios no es que ya no te vaya a contestar Él es quien maneja nuestros tiempos Y las respuestas que Él dará también a nuestra vida Él sabe de qué manera En qué momento Y de qué forma Bajo qué circunstancias Él dará esa respuesta Nuestra tarea frente a la espera Es mantenernos siempre fieles Es mantenernos siempre firmes Es mantenernos siempre buscando Alabando y sirviendo a Dios Porque tenemos que saber algo Aun cuando el tiempo pase Las respuestas de Dios vendrán Las respuestas de Dios vendrán A veces creemos de que Dios ya no nos va a responder Porque lo que hice fue demasiado grave Estoy seguro que Dios se ofendió Que Dios se decepcionó de mí Y Dios ya no me va a responder Recordemos que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse El tiempo de Dios es perfecto Y Él sabe bajo qué circunstancias Él dará las respuestas A veces Dios ha estado a punto De darte la respuesta Cuando tú te has desanimado Cuando tú te has rendido A veces Dios estaba a punto De darte aquella respuesta que anhelabas Cuando dijiste ya no más Y te regresaste a tu antigua vida A vivir una vida alejada de Dios Cuando estabas a punto De recibir la respuesta El pueblo de Israel estuvo a punto De recibir la respuesta Que Dios les quería dar A través de la tierra prometida Si se recuerdan la historia Dios les dice que escojan a unos espías Para que fueran a observar la tierra Que Él les iba a entregar Los espías llegan y ven que Efectivamente la tierra fluía leche y miel Era una tierra próspera Era una tierra muy buena Pero cuando regresan Desconfían de lo que Dios podía hacer Y comienzan a pensar De que aquellos gigantes Que habían visto allá Que por cierto solo eran tres No los iban a poder derrotar Que el pueblo de Israel No iba a poder derrotar esos gigantes Y que ellos A comparación de los que vivían En ese lugar Parecían langostas ¿Y qué ocurrió? Por la negativa Por la duda Por la incredulidad De estos diez espías El pueblo de Israel Tuvo que Andar dando vueltas En el desierto Por cuarenta años La duda La desconfianza En lo que Dios puede hacer Les facturó Les facturó al pueblo de Israel Cuarenta años más de espera Hay momentos que nuestra duda Que nuestra desconfianza Lo único que provocan Es que el tiempo para la respuesta Se alargue un poquito más Porque a lo mejor no estamos preparados Porque a lo mejor no tenemos La fe necesaria en el momento Para poder recibir aquella respuesta Lo cierto es Que si Dios maneja nuestros tiempos Dios lo hace todo perfecto Que nuestra tarea es Buscarlo de todo corazón Rendirnos a él Creer y confiar en lo que él puede hacer El salmista lo tenía muy claro El salmista David Un hombre que tuvo que esperar años Para que aquella promesa De que él iba a ser el próximo rey de Israel Se cumpliera Un hombre que esperó en persecución Que esperó en el anonimato Que esperó escondiéndose en cuevas Para que no lo mataran Pero supo esperar El tiempo del Señor Porque tenía claro Que su tiempo estaba en las manos del Señor Y quiero que vaya conmigo Y que juntos leamos El salmo capítulo treinta y uno Salmo capítulo treinta y uno En la versión de la Biblia Reina Valera de mil novecientos sesenta Vamos a leer del versículo catorce Versículo quince Y versículo dieciséis Dice de la siguiente manera Mas yo, dice el salmista Este salmo fue escrito por David Mas yo en ti confío, oh Jehová Oiga lo que David está diciendo Mas yo en ti confío, oh Jehová Digo, tú eres mi Dios Versículo quince En tu mano están mis tiempos Él estaba seguro que Dios manejaba los tiempos En tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos Y de mis perseguidores Haz que resplandezca tu rostro Sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia Oiga lo que está diciendo David Me llama la atención lo que dice En el versículo quince Y es En tu mano están mis tiempos Mire que hermoso esto A pesar de la dificultad Que seguramente David estaba Experimentando Porque David estaba rodeado De enemigos Gente que lo quería matar Gente que quería deshacerse de él Gente que sin que él haya hecho algo Para merecerlo Tenían odio hacia él Buscaban para matarlo Él no dormía tranquilo No crea usted Que David estaba durmiendo David siempre estaba pendiente Porque había gente Que lo quería matar Y él andaba huyendo Escapándose Pero que pasa acá A pesar de la persecución A pesar de los enemigos Que se enfrentan a David David tenía muy claro Y decía Señor En tu mano Están mis tiempos Es decir Yo por más que Quiera apresurar los tiempos Yo no puedo hacer nada Todo está en tus manos Ahora bien Si nosotros no podemos Apresurar los tiempos de Dios Entonces que nos toca Esperar pacientemente Como David también lo dijo En otro de los salmos Esperad pacientemente al Señor Porque él escuchará nuestro clamor Y también nos dará una respuesta Posiblemente los últimos días Usted se ha sentido desesperado O desesperada Porque la respuesta Que usted está anhelando Todavía no llega El hecho que todavía no llegue No significa que no vaya a llegar Si en los planes de Dios Está darle esa respuesta Esa respuesta va a llegar En el tiempo que Dios Ha estipulado Y que por lo general Por no decir siempre Es un tiempo perfecto Dios mide los tiempos Sabe cuándo es el tiempo perfecto Y así mismo da sus respuestas En el tiempo perfecto Si aún usted no ha recibido Una respuesta Si todavía está esperando Que hay respuesta Es porque el tiempo Todavía no se ha cumplido Dios tiene anotado En su agenda El día y la hora En la que él Obrará Y le dará Aquella respuesta Que usted necesita O ha estado anhelando O ha estado esperando Mientras tanto Usted como David Dígale Señor Yo en ti confío Yo sé Señor Que tú me vas a ayudar Yo sé que harás Que resplandezca mi rostro Decía David En pocas palabras Estaba diciendo Señor Yo sé que tú Me vas a hacer justicia Yo sé que tú Señor Me bendecirás David Estaba totalmente seguro Y usted tiene que estar Totalmente seguro ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo En su palabra Que él tiene planes De bien Y no de mal Para nosotros Quiere decir Que lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Es bueno Él nos dará Un futuro Lleno de esperanza Dice su palabra Por lo tanto Espere pacientemente No se desespere Dios maneja Nuestros tiempos Él sabe Cuando es el momento Oportuno Para dar una respuesta Y si en este momento Todavía no lo ha recibido Sigue esperando Y sepa que Dios Tiene un tiempo perfecto Para darle esa respuesta Y que Dios Si está bajo su voluntad Se la va a dar Espere pacientemente Espere pacientemente Muéstrele al Señor Que usted puede esperar en él David lo demostró ¿Sabe usted que David Tuvo oportunidades De matar por lo menos Dos veces A Saúl Sin que Saúl Se defendiera David estaba en una cueva Cuando David Cuando Perdón David estaba en una cueva Cuando Saúl entra a esa cueva Y mientras Saúl hacía sus necesidades David podía haberlo Ejecutado en ese instante Sin embargo David Tenía El pensamiento De Yo no puedo Tocar al ungido De Jehová Si bien es cierto Se lo voy a parrafasear Si bien es cierto Dios me ha prometido algo Yo no voy a hacer Que su promesa Se apresure Él tiene un tiempo Perfecto La justicia No está en mis manos La justicia Le pertenece al Señor David pudo haber hecho Justicia Terrenal Al destruir a aquel Que lo quería matar Pero él no quiso David al matar A Saúl Podía haber sido El próximo rey Más rápido Pero él decidió Esperar Los tiempos del Señor Y como consecuencia ¿Quién es David Hoy en día? Fue el mejor rey De Israel El rey más conocido De Israel Un hombre conforme Al corazón de Dios Que supo esperar Su tiempo Sin apresurarse Que también nosotros Sepamos Esperar Y no apresurar Nuestros tiempos Porque Dios Es quien tiene En sus manos Nuestros tiempos Y él sabe En qué momento Dará aquellas respuestas Que tiene preparada Para nosotros ¿Por qué no oramos En esta hora Y le decimos Señor Ayúdame a tener paciencia Ayúdame A esperar en ti Confiadamente Oramos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Señor Agradeciéndote Por tu palabra Gracias Señor Porque cada día Hablas a nuestra vida Qué lindo se siente Señor Cuando tú estás Hablando a nuestra vida En esta hora Señor Venimos delante de ti Clamando Señor Para que tú puedas Obrar en la vida De cada una de las personas Que hoy está aquí Que exista Señor Esa paciencia Para saber esperar Tu tiempo Que exista Señor Esa disposición Para saber Esperar Tu tiempo Respuesta Tu tiempo perfecto Para una respuesta Que cada una de las personas Que está acá Que tiene una petición Delante de ti Y que está esperando Señor Pueda mantener la paz En medio de cualquier circunstancia Sabiendo de que tú Has de responder Porque algo tienes que saber Y es que Dios Te va a dar una respuesta Él tiene preparado El tiempo para tu respuesta Solamente espera Dios mío Da la capacidad De saber esperar A cada uno De los que hoy Está escuchando Estas palabras Da la capacidad De saber esperar A pesar de las circunstancias Adversas Dios mío Te lo pido En el nombre de Jesús Si alguien está pasando Por bastantes situaciones En contra Difíciles Y hasta de injusticia Que seas tú Haciendo justicia En su vida Que seas tú Señor Preparándote Dios mío De tal manera Que muestres Tu poder A aquellos Señor Que están confiando en ti Y que están atravesando Diferentes dificultades Que a través De esas dificultades Puedan observar Tu poder Señor Señor maravilloso Obrando Para darle soluciones Gracias Señor Gracias por todo Dios mío Porque nos permites Estar acá Reunidos en tu nombre Aprendiendo más de ti Y todo lo que te he pedido En esta hora Te lo he pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios tiene En sus manos El tiempo perfecto Para nuestra respuesta Las respuestas de Dios Siempre son perfectas Y su tiempo También lo es Por lo tanto Dispongamos nuestro corazón Para saber esperar Los tiempos perfectos De Dios Porque sus respuestas Cuando vengan Serán mejores De lo que nosotros Imaginábamos Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¿Verdad o tuyos De el Salvador? En el Salvador